El anuncio de Ronald Guillén como nuevo director técnico de Marinos de Anzuategui no fue el único que se hizo en las últimas horas. También el nombre de Rubén Magnano fue confirmado para comandar las acciones de Trotamundos de Carabobo en la Avenidera Temporada 2017 que recordemos iniciará el próximo 24 de febrero con el compromiso entre los vigentes campeones, cocodrilos de Caracas ante Gaiteros del Zulia. Hasta aquí las informaciones en materia deportiva, como siempre agradeciéndole su atención e invitándolo a que pueda ampliar toda esa información deportiva en nuestro portal web www.esporminuto.com Nos despedimos de ustedes, Javier Boedo en la cámara y mi persona José Antonio Poito será hasta una próxima oportunidad. Feliz noche para todos.